Que solde, 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 que solde. Trae un vino al mixtape. Que solde, que solde, que solde, que solde, que solde, que solde, que solde. DJ Comenta Sigue guayando Sigue guayando Sigue guayando Sigue guayando Baila bellacoso Dancha y gozo Baila bellacoso Baila bellacoso Baila bellacoso Baila bellacoso DJ Comenta Baila 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Tra, tra, tra pirala ¡Tra, tra, tra pirala! No sé si yo y lo que quiero es malo, mi alma Ra 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 Levántale la pierna, vale para el lado Síganle a la pista que va a matar más Levántale la pierna, vale para el lado Síganle a la pista que va a matar más Perreo, perreo Perreo, perreo Perreo fino, el mixtape